Ok, buenas noches, bienvenidos nuevamente a esta sesión para aprender un poco más del tema de trading. Vamos a ser un poco más específicos en el tema del trading plan. O sea, espero que les interese este tema y lo pongan en práctica. Bueno, algunos se preguntarán que por qué un trading plan normalmente cuando ustedes van a hacer trading, la mayoría de gente o la mayoría de plataformas está interesada en que ustedes empiecen rápido a tradear con su propio dinero. Nosotros estamos interesados también en que aprendan y que ganen dinero cuando hagan sus operaciones. Un trading plan es importante porque si tienes un trading plan, quiere decir que te estás preparando para hacerlo bien y consideras que esto es algo importante. Muchos tienen como de pronto el afán de entrar a operar y como empiezan a operar en las plataformas demo, digamos, sin ninguna clase de entrenamiento, sino que compran y venden como si estuvieran en una tienda, entonces, pues, o en un casino. Entonces, si lo van a hacer como casino, pues no necesitan un trading plan. Si van a hacerlo para producir dinero o por lo menos tratar de hacerlo, con seriedad necesitan hacer un trading plan. Así que, si no tienes un trading plan, pues, es obvio que vas a tener resultados al azar. Un trading plan te da muchas herramientas que vamos a ver ahora más adelante que te van a ayudar para definir en dónde estás parado, cómo vas a operar y qué vas a operar. Un trading plan te permite hacerle seguimiento a tus operaciones. Y la idea es que vayas haciéndole los ajustes necesarios al trading plan. Muchas veces el trading plan, aunque lo pruebe, si le hagas un backtesting, de pronto tiene que hacerle unos ajustes para que cada día funcione mejor. Pero, seguir un trading plan hace que quitemos por lo menos un poco el tema de las emociones en el trading. Obviamente, siempre habrá emociones, porque cuando ponemos nuestro dinero en riesgo, seguramente siempre existirá esa pequeña emoción de cuando estás allí. No es lo mismo decir uno, yo creo que algo va a subir cuando tú no tienes dinero invertido ahí, que cuando estás operando en realidad en el mercado. El trading plan es un tema muy personal. Entonces, es algo que cada uno debe tratar de entender cuál es su estilo de trading, qué es lo que le va a gustar hacer, en qué mercados va a entrar. Y debe intentar identificarse con su trading plan al máximo. O sea, algo así como si fuera tu máscara de oxígeno. Si vas a hacer buceo, no quieres ir a bucear sin el tanque de oxígeno, si vas a tardar varios minutos bajo el agua. Entonces, es importante tener la herramienta bien diseñada para que puedas utilizarlo en el día a día. Estos son, digamos, los tres mayores pecados que se pueden cometer desarrollando un trading plan. El primero, que el trading plan no sea definido. Es decir, que el trader empieza a operar basado en sentimientos y empieza a volverse un juego de adivinanzas. Segundo lugar, que es lo contrario. Es muy complicado. El plan tiene 10 indicadores, 5 patrones de velas y otros indicadores adicionales que cuando estás en el calor de la batalla, ¿cierto? Es como no sabes ni qué utilizar, no sabes si utilizar la espada, la metralleta o cuál usar. Entonces, no va a ser fácil usarlo. Y en tercer lugar, es un plan que está definido, pero es confuso. Es decir, tiene una parte de lo que necesita. Tal vez de pronto conoces la teoría, tal vez, digamos, los parámetros que ustedes los conocen, pero hay tantos parámetros que a pesar de que los conoces y son tan variadas las posibilidades que es muy difícil encontrar un, digamos, un resultado óptimo de estas operaciones. Así que si no puedes explicar tu trading plan de una manera simple y precisa, no tienes un trading plan. Bueno, vamos a empezar por un tema importante porque de pronto muchos de ustedes, pues, ni siquiera son traders aún, ni han empezado o de pronto algo conocen, pero es importante conocer en dónde se van a clasificar o en dónde nos vamos a clasificar. El primero es el trading de posición. Por ejemplo, aquí está la gráfica de Apple. Es Apple. Sí, esta fue hace un par de días Apple. Normalmente son trades de larga duración. Incluso pueden durar hasta años porque un inversionista puede tardar mucho tiempo esperando lograr el objetivo de sus análisis fundamentales. El análisis técnico lo ayuda, digamos, a encontrar un nivel óptimo. Aquí es donde, digamos, podríamos mirar algo acá. Fíjense que este fue el máximo que hizo Apple hace... Esto fue a comienzos del año. ¿Se recuerdan? Estuvimos en máximos históricos. Él subió a 328. En este momento está a 283. No sé cómo está ahora, hoy, pero bueno, ayer estaba eso. Y fíjense que hubo aquí esta línea blanca que está aquí, que es este pico de acá, que fue en el 2019. Es como un nivel de entrada. Entonces, fíjense que la gente cuando bajó aquí a Apple, evidentemente aquí entraron a comprar Apple. Entonces, ¿qué pasa? Probablemente se van a quedar los que compraron acá. No compraron la acción para hacer un trade corto. Es posible que quieran o estén esperando que todo se recupere y haya sido más bien una oportunidad de compra. Entonces, ese es un trade que no está en el día a día mirando si subió un dólar o si bajó un dólar, sino que tenía un nivel de entrada que ya lo encontró acá, lo logró acá. Incluso, de pronto, logró más abajo. Y a partir de aquí se queda con ella y de pronto le está esperando que vuelva a hacer un nuevo máximo en un año, seis meses o algo así. Y que es muy posible que eso suceda cuando pronto las cosas alcancen un nivel de normalidad, digamos, aceptable por el mercado. Está el swing trader, que es un tipo de trader que está como en el ritmo del mercado, ¿cierto? Es un trader que no es en el día a día también. Él está en el mercado, él está mirando si es un... Aquí en esta gráfica no tenemos un lateral, pero él está mirando si está hacia abajo, ¿cierto? Si el patrón, si la tendencia es hacia abajo, si la tendencia es hacia arriba, hacia donde es, ¿cierto? Pero este es un trade que puede durar varios días, ¿cierto? Aunque aquí hay varios días en este gráfico, digamos que tenemos aquí identificados varios días. Entonces, digamos que él podría, digamos, de acuerdo a su estrategia física, que hay un cambio pronto en esta vela, ¿cierto? Y acá, cuando ya le confirma, entra por acá, busca un nivel de entrada, y le está buscando acá, dependiendo. Entonces, tiene que estar mirando. Es posible que este sea un trader que no haga muchos traders, muchos trades, ¿verdad? O sea, que en el año haga un 35 y 30 trades. O sea, es decir, al mes hace dos, tres, no necesariamente gasta mucho tiempo en la pantalla. O sea, él no necesariamente es un trader que está frente a la pantalla mirando qué está pasando cada minuto. Es un trader que está probablemente esperando, más bien, digamos, de pronto los informes de utilidades trimestrales, mirando los desarrollos de la compañía. O sea, ese tipo de cosas. Es muy probablemente que este sea un trade que ve mucho el tema fundamental. Por ejemplo, también puede operar, incluso puede operar una moneda de un país pensando en que el país va a perder la calificación, por ejemplo, con un país de los de Latinoamérica. O, por ejemplo, un activo como un commodity, como por ejemplo el que haya de pronto operado petróleo y se haya dado cuenta que el inventario iba a ser un problema. Entonces, probablemente él hizo un trade de mediano plazo y viene corto desde antes de esta crisis petrolera. Entonces, digamos que esa es la tendencia de este swing trader. ¿Cierto? Que ya va al de posición, ¿cierto? El que primero dijimos, el de posición. Que es donde es larga duración. Está el swing, que está buscando entrar y buscar las tendencias. Aquí faltaría la tendencia lateral. Recuerden que la tendencia lateral es lateral. Entonces, de pronto, está aquí y empieza a tomar posiciones en los diferentes puntos. Incluso esta tendencia, aunque se ve grande aquí, el gráfico, esta podría ser una tendencia lateral. Si ustedes se dan cuenta acá. Porque acá rebota, aquí también. Esto podría ser un lateral en el largo plazo. Depende como uno lo vea. Eso es algo que con la práctica ustedes van a ir aprendiendo a ver los gráficos y como reconocer un poco cuál es la tendencia rápidamente. Y este, que sería el date trade, que es como un poco ya más típico, ya más, digamos, el día a día, ¿cierto? Este es un operador de corto plazo. Pues un trade puede durar segundos. O sea, es decir, él puede entrar si su plan le entra. Por ejemplo, acá está en esta gráfica. Este es un solo día. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, usted puede entrar en, si esto es de 15 minutos, entra aquí y sale antes de 15 minutos. O esto lo puede hacer en 5 minutos, este movimiento. Lo mismo que acá. Este movimiento lo puede hacer. Esta reversión aquí la puede hacer en 5, 10, 15 minutos. Dependiendo ya el, digamos, el lapso de tiempo que usted quiera usar dentro de esos gráficos. Este es un trader que es importante que tenga en cuenta, digamos, los eventos que hay a nivel mundial. Digamos, me refiero a noticias, me refiero a, como por ejemplo, mañana, que a las 10 y media de la mañana, los que quieran, 9 y media de Nueva York, perdón, salen los inventarios de petróleo. Entonces, si usted está operando petróleo y usted es un day trader, de pronto usted no quiere operar ese dato o de pronto si lo quiere, ya dependerá ya como usted quiera hacerlo. La mayoría de usted de pronto encuentra que mucha gente le dice, no, no, cuando salgan datos importantes, no lo supere. Eso ya depende, depende de su plan, depende de su estrategia. Depende si usted le mete un poquito de fundamental. O sea, ya dependerá de lo que usted quiera hacer. O sea, este normalmente para cuentas pequeñas, este viene siendo como el que se va ajustando a nuestro tipo de trading, pero la gente que tiene cuentas grandes y ya quiere estar, digamos, puede esperar largo tiempo, entonces de pronto puede hacer unos traders como unos trades de posición, unos trades swing. El swing igual también puede ser dentro del corto plazo, pero digamos que así se identifica uno. Bueno, obviamente yo podría decir que estoy buscando el swing durante el día, entonces podría también. Al final estoy buscando la tendencia y todos los traders estamos buscando una tendencia finalmente. Queremos entrar en una tendencia y saber acceder a dónde va y tratar de ir hacia ese lado. Y por último está los de alta frecuencia, los de high frequency traders, que es lo que llaman, la mayoría de estos son con algoritmos, son automáticos. Normalmente los que más los usan son los fondos, los hedge funds, los usan los bancos. También hay pequeños inversionistas que lo usan porque las plataformas como la MetaTrader 4 o 5 permite que usted haga el desarrollo de un trader automatizado. El problema es que para hacer traders, trades automáticos, o sea, digamos de este tipo de alta velocidad que pueden durar segundos, microsegundos, incluso a veces, lo que buscan hacer es hacer muchos trades. Entonces para eso se necesitan ciertos equipos especiales pues que te respondan a la velocidad. Entonces de pronto si te estás haciendo, si tratas de hacer ese tipo de trades con un equipo normal, con un desktop como el que tenemos ahorita que estamos usando, o que por ejemplo tu programación esté pegada, o tu plataforma esté pegada a una, entonces que no, que sea un poquito más lenta, porque acuérdense que en esto cuentan los segundos. Por ejemplo, el que está pegado directamente a la bolsa Nueva York pues va a tener el acceso, va a ver cómo se mueve el S&P antes que nosotros que estamos en Windsor Brokers, pero estamos hablando de microsegundos, no es que Windsor o ninguna de las otras, ninguna plataforma está 100% online, estamos hablando de microsegundos, para eso hay servidores diferentes, hay otro tipo de tecnología que usan para eso, por eso a veces hablan de los robots, los robots también los dejan operando, por ejemplo, por la noche, por eso a veces en las noches, pues ustedes de pronto escuchan que los robots, que eso fue un problema de un robot, cuando a veces se cae el mercado, dicen que es un robot, que es que un robot no está pensando, ¿será que se va a recuperar? ¿será que voy a ganar más? Él simplemente opera de acuerdo a una orden que él tiene automática, entonces ese es otro tipo de trading, que lo podríamos hacer, como les digo, las plataformas como el MetaTrader 4, que lo permiten, y algunas otras creo que también lo permiten, incluso pueden desarrollar ustedes algún programa, en un lenguaje que se llama Python, y finalmente estos son algoritmos, entonces por ejemplo, esta gráfica es una gráfica de 5 minutos, entonces fíjese que usted, en 5 minutos hay muchas oportunidades, fíjese, cada 5 minutos subió, bajó, subió, bajó, entonces esto es lo que, aquí hay una tendencia, fíjese, aquí en esta, acá hay otra, fíjese, acá en todos lados hay tendencias, usted puede hallarla, y esto es un gráfico de 5 minutos, ¿sí ven? O sea, rápidamente usted puede ir identificando, y esto es lo que ustedes tienen que ir practicando, o sea, rápido ustedes van a definir, y encontrar tendencias, rápidamente, ya no va a ser como, bueno, ¿en dónde está? No, usted rápido, se para en cualquier parte del gráfico, y encuentra una, y cuando hacen las líneas de trazado, fíjese que, como que sus ojos, empiezan a identificar con mayor claridad, por eso es importante, practicar, practicar, y practicar, es una de las cosas que tienen que hacer, entonces para este, pues se necesita mucha, mucha velocidad de concentración, y podríamos hacerlo también manual, pero, ese tiene sus peligros, ¿por qué? Porque, por ejemplo, de pronto, si no alcanzas a poner el stop, podrías tener problemas con una operación, entonces digamos que, ahí tienes que seleccionar, puedes hacerlo, sin ningún problema, pero, yo considero, personalmente, es un bien difícil, porque hay que entrar y salir muy rápido, por ejemplo, si tú estás buscando aquí un cambio en 5 minutos, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, fíjense acá, que hay 3 barras, esto es 5 minutos, o sea, que en 15 minutos, fíjese todo lo que cayó el precio, entonces, si tú entras aquí, para hacer un trade rápido, estás pensando que va, por ejemplo, aquí piensas, es que va a seguir subiendo, voy a borrar y volver a hacerlo, aquí vas a pensar, fíjese que aquí hay 2 barras verdes, entonces, tú estás pensando que la siguiente es para arriba, entonces, te entras, por ejemplo, acá en esta zona, vamos a mirar aquí, con una rayita mejor, pronto, estás por acá en esta zona, pero ese devuelve, y no alcanzas a poner tu stop, entonces, de pronto, hay un trade, que te hace perder mucho dinero, porque mientras colocas el stop, y eso, claro, si lo haces automáticamente, pues, muy probablemente, cuando entre la máquina, la máquina entra de una vez con su stop, eso sigue indudablemente, entonces, digamos que ese es otro tipo, esos serían los 4 tipos de, o estilos de trading, que existen en el mercado, vamos a, a seguir adelante, entonces, ya con esto, pues, ustedes ya, cuando hablemos de otros temas, entonces, van a entender lo que estamos hablando, entonces, un trade plan, entonces, la pregunta es, ustedes tienen secretos, es como lo que, entonces, es, es digamos, pues, para mí, en general, es muy cómico, con, muy cómico, cuando uno escucha que un trader, dice que tiene un, secret, secret, trading plan, que te va a hacer rico, como cuando ustedes ven acá, a rato, en el, que sale una, una visa, y dicen, ay, me dice, me gané tantos dólares, solo puse 100 y me gané, no sé cuántos dólares, cosa que es posible, pero, en general, no te los ganas, sino que los pierdes, porque, normalmente, entran, es como si fuera a apostar, entonces, no, no funciona, entonces, normalmente, hay trades, y ustedes encuentran muchas páginas, y muchos avisos, que bueno, el último trade, mi técnica, bueno, etcétera, etcétera, y uno cae, y la gente mira, y lee, y pierde tiempo, no es que no sean buenos, no estoy diciendo que no, no estoy diciendo, que no, no pueda servir, sino que, lo que quiero decir, es que, incluso, incluso, el mejor trader, si te dijera cómo hacerlo, probablemente, lo podrías seguir, porque no tenemos las mismas cualidades, o sea, la diferencia, saben que todos somos diferentes, pero no es lo mismo, cada vez, es como, el trading, plan, se asemeja un poco, como, como hacer un reloj suizo, de los que se hacen a mano, tienen mucha precisión, y solamente, el que lo sabe hacer, construir, es el que lo sabe, lo sabe utilizar, un reloj suizo, que si queda ya, cuando está hecho, y lo puede ayudar cualquiera, pero hacerlo, no lo puede hacer cualquiera, porque, pues ya, cuando ya está, ya está listo, pues solamente, es darle cuenta, o moverlo, si es automático, poner una pila, listo, pero en este caso, no, entonces, muy posiblemente, si no tenemos las cualidades, de ese trader, pues, eso no, no nos va a funcionar, otra cosa, es que todos los trading, plan, tienen trades, perdedores, entonces, apenas empezamos a perder, seguramente, vamos a decir, no, este trader, era mentiras, y no necesariamente, tal vez, para él, si sea un secreto, si sea un super trading, plan, que él lo tiene identificado, pero, ya cuando vamos a aplicar nosotros, normalmente, puede que no, no funcione, por ejemplo, si tuviéramos los planos, para hacer una casa, ¿se la podríamos hacer? Pues, nosotros, yo no, porque no soy, no soy arquitecto, ni constructor, ni ingeniero, entonces, necesitaríamos las habilidades, para hacerlo, a eso es a lo que me refiero, no necesariamente, con tener los planos, vamos a poder hacer una casa, así tengamos los planos, de pronto, no podemos hacerla, porque se requiere de ciertas habilidades, para hacerlo, así que, en realidad, sinceramente, no hay secretos, no hay secretos, en el trading, no hay, tal cual, como el salto real, en el trading, es como que todo el mundo, está buscando, no sé si entienden, lo que es el salto real, recuerdo la película de Indiana Jones, la uno, todos quieren esa copa, en que se supone que Jesús, tomó el vino, y que cuando tomas ahí, pues, te sanas, y tienes vida eterna, tomando en esa copa, entonces, no existe tal, entonces, eh, ¿a qué me refiero con él? Digamos, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque es necesario, que cada uno de ustedes, construya su propio plan, y lo aprenda a manejar, y será su propio secreto, y que si me lo dan a mí, si de pronto tú eres exitoso, con ese de pronto, yo no lo sería, por más incluso, de que yo sea hacer trading, eso es como la, como lo que les planteo, para no necesariamente, tienen algo que irse detrás, de todas las ideas de trading, que existen en internet, porque además, usted lo va a consultar, y va a encontrar miles, de miles de planes, que aparentemente, todos son fáciles, y todos son millonarios, con eso, no existe tal, sinceramente, miremos un par de, de trading plans, como ejemplos, y luego ya pasamos a, a ver cómo se construye, este es un trading plan, que se llama, la compresión de la banda, de Wollinger, bueno, para hacer, estas pequeñas, o estos trading plans, que estamos mencionando hoy, asumo que conocen, algunos de los indicadores, este es un indicador, la banda de Wollinger, es un indicador, de volatilidad, cuando usted ve, esas líneas, que están, alrededor, del precio, estas, de los precios, alrededor de las velas, cuando se abren, y cuando se disminuye, quiere decir, que aquí hubo menos volatilidad, y aquí hubo una mayor volatilidad, eso es lo que quiere decir, la banda de Wollinger, en palabras, resumidas, entonces, cuando se, hay un squeeze, cuando hay una, compresión, quiere decir, que se hace más pequeña la banda, es que se disminuyó la volatilidad, ¿cierto? Entonces, digamos que este, la descripción sería, si la banda de Wollinger, se comprime, tú haces el trade, ¿cierto? Aquí es importante, el disparador, o el aviso, o que, como es que tú vas a, cuando decides entrar, en qué momento decides entrar, entonces, cuando está comprimida la banda, entonces, ya llega un punto, en que el estado, fíjese que tiene operaciones, muy pequeñas, la vela, eso depende también, el tiempo en que lo haga, si es en 5, en 10, en 15, en una hora, un día, eso depende de lo que estés, digamos, depende de cómo estés haciendo el trade, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo del trade? Que cuando se empieza, a devolver, o sea, fíjese que aquí, aquí es, su objetivo, es decir, yo no tengo un número de tips, sino que, cuando empieza a devolverse, yo me salgo del trade, entonces, fíjate que, por ejemplo, acá en esta gráfica, me muestra que aquí, tengo una media, una media móvil, no sabemos de qué, de qué rango, porque eso no es lo importante, ahora, es importante saber, que la podemos construir así, entonces, cuando él rompe, aquí está la compresión, fíjese que más o menos, es acá en este cuadro, yo borro acá, más o menos este cuadro, es donde está comprimida la banda, ¿cierto? Entonces, aquí pasaron, un periodo de tiempo, y aquí, quiere romperla, ¿cierto? Obviamente, uno, no es que usted sea adivino, y usted sabe antes, cuándo va a romper, no hay manera, pero, cuando rompe, usted dice, uy, la quiere romper, incluso opera por encima de la banda, que ya va aquí, ¿cierto? Aquí, aparentemente, se va a devolver, pero no, yo cuando, rompe la banda, yo entro en el trade, hacia arriba, ¿cierto? Y mi stop, en este caso, si el trade rompe un soporte obvio, fíjate que aquí dice, que si rompe un soporte obvio, ¿cuál sería el soporte obvio? En una banda de Bollinger, normalmente, tú usas, el extremo, y usas la media móvil, y esta media móvil, normalmente, es la media móvil, 20, para que lo tengan, digamos que la más común, que se utiliza, diría yo, que se puede modificar, cuando tú la metes ahí, en el este, que nunca la modifico, yo siempre uso 20, pues, porque me sirve mucho, la uso bastante, entonces, cuando rompe, me monto en el trade, aquí sería el stop, bueno, si me rompe, esta, esta media, por acá, pero aquí llega, sube, sube, y hay otra media, probablemente, sea la media de 50, la media de 200, no sé, entonces, vamos subiendo, vamos acompañando, y cuando hago stop, pues aquí volvió la primera, está tratando de, sobrepasar la primera, gráfica, que es muy probablemente, yo aquí ya, en la siguiente vela, aquí en esta vela, doy un borro, para que se note claramente, aquí en esta vela, en esta de acá, muy probablemente, yo me estoy saliendo ya, antes de que se termine la vela, ¿por qué? porque aquí ya, aparentemente, parece que, ya hay un cambio de, de ese, de ese trade, entonces, ya muy probablemente, ahí me salgo, entonces, uno tiene que estar muy atento, de pronto, puedes usar una, un tipo de orden, que sea con trading stop, que trading stop, pues que va, se va corriendo solo, el stop, el que tú vas a utilizar, ¿cierto? Entonces, y por último, si la administración, de la orden, es muy importante, o sea, estos son, estos, 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 estas cosas, están aquí mencionadas, son cosas que ustedes, tendrán que mencionar, en sus, trading plans, entonces, aquí en la administración, de la orden, si no, si es un, en el tiempo, si el tiempo, por ejemplo, si este fuera 15 minutos, entonces, tú tienes que ir mirando, cada 15 minutos, que va pasando, dependiendo, si, si, por ejemplo, ¿qué pasa? Si tú cambias, aquí hay otra cosa, si tú cambias, de hora, digamos, supongamos que esta es de 10 minutos, esta pues, toda la gráfica, toda la gráfica, y tú la cambias a una hora, o a 15 minutos, y la vas mirando más adelante, y se ve esta misma compresión, y se ve la misma ruptura, normalmente, normalmente, no siempre, pero normalmente, casi seguro, que va a subir bastante más, entonces, ahí, normalmente, si en los otros, marcos de tiempo, nos señala lo mismo, muy probablemente, entramos nuevamente, o doblamos el, el monto del, del trade, el monto de la posición, ¿cierto? es clave, que cuando están haciendo, su trading plan, hagan un gráfico, porque el gráfico, cuando ustedes están haciendo, planteamiento, un gráfico, vale más, que mil palabras, así que, eso es clave, y por último, defina, cómo, quiere mover, o cómo mover, esto, de acuerdo a cómo, usted lo, lo, lo va haciendo, o sea, digamos que, ya dependerá, de lo que usted quiera hacer, fíjese que en la administración, de la, de la orden, pusimos también, que si en otros, marcos de tiempo, está lo mismo, vamos a hacer otro, 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 digamos, vamos a ampliar nuestra posición, me damos otro, trading plan, ese es una gran barra, de retroceso, normalmente, ese es un, counter trading, o, eh, bueno, ya les digo el nombre, en una otra forma, en que se llama, pero es un retroceso, básicamente, es decir, fíjese que, aquí en la gráfica, un back se abajo, y de repente, hay una, una muy grande vela, cierto, una muy grande vela, que nos muestra, que va a cambiar, de tendencia, estas gráficas, que aparecen acá, no son gráficas, inventadas, es decir, no son dibujos, que nos inventan, sino que son gráficas, que son reales, o sea, gráficas, que existen, en la, en la realidad, entonces, tú, miras a este cambio, y aquí, te montas en el trade, de hecho, ya cuando va, en la siguiente vela, te entras, y es muy probable, que se ayuda, cuando hay un cambio, de tendencia, con una barra tan grande, normalmente, vamos por una, unos pips, digamos, interesantes, cierto, y acá, el rango, del stop, en alguna parte, de esta vela, o sea, tú entras acá, en el trade, y por acá, en alguna parte, de esta vela, puede ser en la mitad, pues ya depende, tu capacidad, depende, esta vela, puede ser diaria, si es de 15 minutos, de una hora, dependiendo, la longitud, y el dinero, que tengas, y la organización, que tengas, en cuanto al profit, y las que tengas, cierto, o sea, las utilidades, o pérdidas, que tengas, o sea, dependiendo de eso, entonces, en este caso, buscamos una serie, depende, en este caso particular, fueron 10 minutos, cierto, te estúas mirando, qué pasa, esa puede ser, aquí serías clasificado, en ese tipo de trader, que ahora, intradía, porque, pues si estamos mirando, gráficas de 10 minutos, pues estamos abriendo, un trader, de intradía, correcto, y al cierre, de la gran barra, cierto, entonces, normalmente, estamos mirando, hacia donde vamos, ya digamos, acá, ah, bueno, y aquí, por ejemplo, hay otra cosa, que nos interesa, en este caso, hay una media móvil, que de pronto, la media móvil, puede ser el stop, ese puede ser, el stop, dentro de la barra, nos puede ayudar, entonces, así, ustedes pueden mirar, en este pueden revisar, el indicador, que es uno que confirma, si la tendencia, está hacia arriba, o hacia abajo, pues hoy no es día, de mirar indicadores, tanto de la próxima semana, vamos a hacer, la próxima no, sino la siguiente, la primera de mayo, vamos a hacer un, curso rápido, de, más avanzado, para traders, un poco más avanzado, de tres días, es para que lo tengan, en cuenta pronto, en sus, sus agendas, para los que, ahora tengan cuentas, abiertas, este va a ser, un, que un curso, que vamos a ofrecer, entonces, bueno, y por último, lo mismo, te sales de la posición, si, indicador también, momentum, por ejemplo, se vuelve en contra del trade, es decir, el momentum, normalmente, pues para indicarlo, un poquito, está aquí abajo, el gráfico, y él, la gráfica, para este, normalmente, estaría como así, pues si él, hace el cambio, pues es muy probablemente, que ya vamos a estar pensando, en salirnos del trade, si ese momentum, nos indica eso, entonces, ¿qué pasa? ustedes tienen que familiarizarse, muy bien, con los indicadores, que van a utilizar, y con el trading plan, ¿cuál es la metodología? Digamos, que, yo que no hay una, única metodología, pero esta es, muy interesante, y se acerca, a lo que, creemos que le puede servir, entonces, primero, identificas, el trade plan, que se acomoda, tu estilo de trade, normalmente, lo ideal, es que tengas, tres o cuatro, planes, no 20 planes, ni 10 planes, porque tú no los vas a poder usar, pero si tener, tres o cuatro, planes, que tú puedas tener, en la mente, y estar listo, para la batalla, para la charla, tienes que identificar, los indicadores, que quieres usar, cualquiera que sea, debes, no solamente, identificarlo, sino, entenderlos, correctamente, porque muchas veces, pasa, que las personas, no entienden el indicador, como decir, ahorita, les dije, ah, no, use el Aron, y el de momento, entonces, si usted lo usa, pues no lo conoce, pues no le va a servir, de nada, porque no lo va a entender, entonces, es muy fácil, usted puede practicar, revisar, y qué indicadores, son los que, le sirven, para, que le funcione, su, eh, trading plan, por ejemplo, entonces, construir un punto, de entrada, un punto, de, un trigger, se dice en inglés, un punto de entrada, que, por lo menos, por lo menos, dos indicadores, no más de cinco, le ayuden a definir, ese momento, aplicar filtros, qué quiere decir, aplicar filtros, por ejemplo, lo que estábamos hablando ahora, si vemos, que el trade, es para arriba, un cambio, una contratendencia, una bala muy, una, una vela muy grande, pero, la, el indicador, momento, el arón, están como al revés, es muy posible, que ese sea un falso, habría que, hay que estar monitoreando, o sea, los, los, los filtros, hay que revisarlos, pues, no pueden ser tampoco muchos, porque, cuando usted tiene cuatro filtros, y dos le dicen, que si lo haga, y dos que no, pues, terminan no haciendo nada, entonces, hay que, como verificar, eh, cuántos filtros, vas a aplicar, aplicarle, reglas en el manejo del riesgo, es muy importante, este para mí, para mí, en lo personal, es tal vez, uno de los puntos, si no es más importante, porque si usted no maneja su riesgo, incluso puedes tener un trade plan malo, y equivocarte, y hacer malos trades, pero si tienes un buen manejo de riesgo, ese, ese trade malo, o ese plan malo, no te va a hacer perder la cuenta, mientras que, un mal manejo de riesgo, incluso con un plan bueno, puedes perder, tu dinero de la cuenta, entonces, el manejo del riesgo, es importante, cuánto vas a arriesgar, cuál capacidad tienes para arriesgar, y hasta dónde quieres ir, en el tema, ¿cierto? aquí es otro, muy importante, porque como todos, tenemos afán de hacer dinero, y de pronto, hasta en esta época, que el COVID, que de pronto, muchas personas, digamos, necesitan recursos, y tienen de pronto, una inversión, y quieren hacerlo, y eso que, es, la necesidad, es, imperativa, pero, la clave está, en no afanarse, y también hacer un, backtest, por lo menos visual, en donde usted va revisando, su trading plan, y lo va aplicando, y lo va analizando, hay páginas, como, investing, o incluso, trading view, que usted está haciendo, una gráfica, y usted puede hacer, como decir, como es, como jugar con ella, te vas atrás, a la historia del gráfico, y le das play, y el gráfico, te va avanzando, lo que ya pasó, entonces, tú vas practicando ahí, tú puedes hacer la práctica, allí, entonces, digamos que esa, esas son cosas que puedes, que puedes hacer, y que puedes utilizar, entonces, aquí me faltó una, documentando el trading plan, parte 1, entonces, le tienes que dar un nombre, porque vamos, estamos hablando, que vamos a tener varios trading plans, 3, 4, 5, yo diría, que no más de 6, porque ya, entonces ya nos vuelve complejo, no los podemos tener todos en la mente, un nombre único, razonable, no, no ponerle, esto no es un juego, entonces, no, como, como estaba, como ustedes vieron ahora, compresión de la, de la banda de Bollinger, en un, parámetro de 10 minutos, o de una hora, de 15, bueno, no sé, qué sé yo, algo así, una descripción breve, o sea, que usted mismo sepa, qué está haciendo, la activación, o el trigger, lo que hablamos ahorita, debe ser muy clara, muy específica, o sea, tienes que incluir, la serie de tiempo, el gráfico, precio, la hora del día, resistencia, líneas de soporte, ser muy específico, entre más específico seas, pues mejor, porque, ahí es donde, prácticamente, el inicio, la entrada del trade, es donde va a funcionar, mejor, para hacer, un buen trade, ahí, se me corrieron acá, se me borró, bueno, no importa, administrar las órdenes, definirlos de manera, muy específica, qué orden va a usar, ajustar los profits, los stops, si vas a usar, un trading stop, o movement stop, o simplemente, un cierto número de puntos, porque es que, esa parte, es muy importante, lo que les decía ahora, es muy, es clave, tener esa organización, muy, de manera específica, para que les funcione, y por último, tener un gráfico, como decir, una foto, de su trading plan, para que le, para que le funcione, que es muy importante, que dice acá, que les voy a, decir, entonces, la activación, 40%, más o menos, pero, es una, una, como una evaluación, que hemos hecho, o que, durante el tiempo se ha hecho, 40% manejo de la orden, y 20% el filtro, pero de este manejo de la orden, aquí es una cosa muy importante, el 20% es teoría, pero el 80% es práctica, es decir, usted debe ir, practicar con su demo, el demo es muy importante, usted debe practicar con él, nadie le cobra, por usar un demo, nadie le cobra, por usar un demo, y si usted se acaba la plata, en el demo, usted puede volver a empezar, pero, como en alguna oportunidad, un estudiante me decía, mira, siempre soy exitoso, en el demo, y cuando voy a hacer lo mismo, en la vida real, he perdido dinero, entonces yo le dije, requiere disciplina, porque si en el demo, como en el demo, tú no estás metiendo las emociones, porque si pierdes, no pasa nada, si tú dejas una orden, en el demo, por ejemplo, como en esta época, entonces estás ahorita, antes de la cena, estás jugando, estás en el demo, pones una orden, te operan, tu esposa, tu amigo, tu novia, con quien sea, que estás en la casa, te llama para cenar, entonces tú dejas la orden ahí, y te paras, sin importar, o sea, tú vas, comes, y cuando vuelves, la cuenta está, con cinco mil dólares más, con cinco mil dólares menos, y a ti no te importa, simplemente cierras, apagas el computador, te pones a ver una película, te pones a ver un libro, lo que sea, no te importa, pero si fuera dinero real, allí sí te importaría, entonces, seguramente, si fuera dinero real, y pasa algo así, dirías, bueno, no, espera un momento, tengo que poner una orden, un stop, un take profit, lo que sea, entonces ahí ya la cosa es diferente, así que la práctica, de todo, de todo, para mí, la práctica, es la más importante, recuerden, practicar bastante, en el demo, antes de hacer su primera operación, si es que ya lo hicieron, en otras plataformas, si están acá, porque, bueno, vamos a ver el santorial, que este señor Mauricio nos tiene, pues no hay ningún tal, pero sí, les animo a que sean organizados, disciplinados, y que atendan a hacer un trading plan, lo más claro posible, lo que no debe hacer, es tener temor, porque el temor, cuando vas a hacer operaciones, te congela, lo que le pasa a muchos traders, y otra parte, es analizar y reanalizar, ¿a qué me refiero con eso? el análisis, el análisis se hace, cuando tú estás haciendo el trading plan, no se hace, en la, en la guerra, en la batalla, es como decir, no vamos a ir a la batalla, ya cuando nos estemos, nos estén derrotando, así decimos, vea, ¿cuál fue la organización, qué vamos a hacer? no, tú vas organizado a la batalla, y en la batalla, ya sabes qué hacer, entonces eso es claro, y algo, que sí debe hacer, pues está dentro de lo que no debe hacer, pero algo que sí debes hacer, es, estar muy familiarizado, con el trading plan, esto no es un juego, es tu dinero, tienes que revisar eso, prácticamente como está este señor, pues, lo tiene en su cabeza, lo tiene memorizado, y prácticamente, cuando usted ve la grabación, gráfica, algo que está pasando, tú prácticamente ya sabes, qué hacer en ese momento, incluso si ya lo tienes tan claro, en el computador, en las plataformas, tú puedes decirte, que te avisen, cuándo, debes hacer, un movimiento, o no, él te indica cuándo, entonces, básicamente, esa es la idea, estudiar, los indicadores, tener los conceptos claros, de esos indicadores, ubicarse, en un tipo de trader, cierto, en donde te vas a ubicar, y, hacer, escribir el trading plan, usarlo en la plataforma, ahí les dejé, unos ejemplos, pequeños ejemplos, cierto, vamos a mirar ahora, tres tipos, de planes, entonces, está el de rompimiento, de continuación, y el de, tendencia contraria, que fue el que ya les mostré, una gráfica de lista, entonces, el de rompimiento, es que hay una consolidación, y luego, un rompimiento, hacia un nuevo rango, el de continuación, es un rompimiento, y un retroceso, y luego, una continuación, de la tendencia, o sea, de pronto, rompe un nivel, va a entrar en otro, ahí tal vez, un retroceso, pero, es un retroceso, o un retesteo, que llaman, que va a ir nuevamente, hacia la tendencia, y el de tendencia contraria, es que, va, como decir, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y de pronto, aparece una vela gigante, contraria, hacia abajo, y ahí nosotros entramos, buscando, hacer la contraria, del movimiento, entonces, vamos a ver el plan, de rompimiento, entonces, la teoría, pero, esta es la teoría, no del, del, del plan, sino la teoría, de trade, que pasa, que, normalmente, cuando los precios, están en un rango, o sea, como decir, en un lateral, aquí es un mini lateral, podríamos hacer una rayita, más así, yo le hice una raya, así, así esta le hice, pero podría ser un poco así, aunque tuviera aquí, unos salidos, normalmente, cuando trazamos líneas, de tendencia, por lo menos, por lo menos, debe haber tres puntos, esta línea, y es en esta línea de acá, pues aquí hay, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos, que tocan la línea, entonces, esa es una línea, muy fuerte, cierto, aquí lo mismo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, o sea, hay varios puntos, entonces, cuando encontramos ese tipo de líneas, cierto, probablemente estamos en un rango, dice que él entra, sube, baja, y se va formando un tipo de triángulo, en este caso, no siempre, porque puede estar ese en un lateral, simplemente, este ejemplo parece un triángulo, pero, ¿qué pasa? cuando rompe ese, que ya venía siendo muy importante, entonces, ahí es cuando entramos en el, cuando rompe, aquí rompió, cerró por debajo, recuerden que, las velas, pues hoy no es clase de velas, pero aquí, cerró debajo de la línea de tendencia, y la siguiente vela está por debajo, aquí ya entramos en el tres, entonces, dependiendo del marco de tiempo, dependiendo del número de tipos, etcétera, etcétera, lo que ya habíamos hablado, cierto, entonces, ¿qué pasa? ¿cuál es la teoría? pues el precio está cómodo en un rango, luego, por la oferta y la demanda, ¿cierto? están ahí, como decir lo que pasó con el petróleo, el petróleo estaba, como decir, entre 50, 70 dólares, suba, baja, suba, ¿cierto? y cuando ya rompió 50 dólares, después de la reunión, de la OPE, eso fue en marzo 3, recuerdo, ahí se cayó, horrible, y ya nadie, nadie, pues hasta los precios, estamos hoy, que creo que ahorita está como a 12, 13 dólares, o no sé, hoy cerró como a 12, 70, una cosa así, no sé cómo está la OPE, pero más o menos de eso, entonces, cambia de tendencia, ahí entramos, entonces, ahí, ¿qué pasa? Aquí es claro, los movimientos de precio, como el disparador, o sea, cambia el movimiento de precio, es el disparador, ¿cierto? la actitud en los mercados, a veces pasa que hay actitud en los mercados, las reglas están cómodas, cuando se da el rompimiento, esto ya empieza a moverse muy rápido, porque normalmente, la gente, cuando ve estos rompimientos, no vayan a creer que las líneas de tendencia, soportes o resistencias, las vemos solamente nosotros, hay otros que la ven, las trazan diferentes de pronto, lo que sea, pero cuando ven que hay una, una ruptura, la tendencia, muchos van a querer entrar, entonces, ahí es donde, hay movimientos rápidos, es que aquí hay una vela más grandota, porque ahí la gente dice, no, me quiero quedar del trade, después se pone otra vez como lente, y luego se confirma la caída, y aquí es donde, si entramos acá, pues hay que ver el nivel de stop, que vamos a utilizar, aquí por ejemplo, no hay ninguna media, aquí solamente tenemos líneas de resistencia, no tenemos ninguna media, y ahí es donde les habla ahora, los indicadores que le pueden ayudar, para donde se debe hacer el stop, etcétera, etcétera, así que, los indicadores para detectar este tipo de movimientos, son normalmente soportes y resistencias, líneas de tendencia, que son los que señalan eso, banderines, por ejemplo, aquí parece un banderín, ¿cierto? aquí parece esto, parece un banderín, fíjense, acá también, un banderín pero es más grande, ¿cierto? las de hombro, cabeza a hombro, que son así, más o menos, y aquí te obvía cadería, ese es como el, el tipo de, de indicador, pero el indicador de cabeza a hombro, no es un indicador que se forma, sino que tú descubres, por ejemplo, aquí uno podría, siempre uno en todos lados puede ver cosas, que son las menos parecidas, por ejemplo, esta podría ser una cabeza, un hombro, y aquí, pudo haber sido, pero no está tan claro ahí, vamos a ver si hay algún otro aquí también, pero aquí parece que iba a formar el otro, pero aquí se fue para arriba, entonces se dañó, entonces digamos, es ese tipo de, de cosas que tú vas a empezar a mirar, y a practicar, tratando de encontrar, el lugar en donde debes entrar y salir, ¿correcto? entonces este es el derrumpimiento, ahora vemos el plan de continuación, similar al derrumpimiento, ¿correcto? pero él viene en la misma tendencia, en el anterior, era como un rango, aquí hay una continuación, es decir, es similar, pero no es igual, lo mismo, acumulación, los 3D quieren entrar, lo mismo, ¿qué es que pasa? aquí de pronto, las líneas que estaban ahorita arriba, que estamos mirando, similares, rompe, pero rompe de verdad aquí, otra tendencia, otra piso mucho más importante, como ustedes pueden ver, disculpen, y acá, sigue la tendencia, a la baja, entonces eso es lo que buscamos, llamamos una continuación, del movimiento, ¿cierto? entonces, ¿qué utilizamos? o sea, bueno, acá, aquí vuelvo y juega lo mismo anterior, la gente quiere entrar en el movimiento, la gente dice, bueno, esto va a seguir hacia el mismo lado, me estoy quedando, pero normalmente, acuérdese que el mercado está, en tendencia, entonces es posible que sí, arranque una nueva tendencia, no se deje afanar, porque no entró en el trade, a veces nos pasa que, hay un trade, que está dentro de nuestro trade plan, y no entramos, ¿por qué? porque, no lo vimos, o porque lo vimos, pero no tomamos la decisión, por la razón que sea, pero ya una vez, empieza a hacer el movimiento, y se va, un poco, más allá, de donde tú pensabas que iba a ir, o cerca, a donde pensabas que iba a ir, ya, de pronto, uno no se debe meter al trade, ¿por qué? se llama, perseguir el mercado, normalmente cuando ya persigues el mercado, entras incómodo, entras en un nivel, que ya no es el que tú tenías planeado, entonces ahí ya, las cosas, pueden cambiarte, y, al estar incómodo, las emociones, empiezan a fallar, que es lo que les digo, que si compres un trading plan, pues eso no va a pasar, porque bueno, estas son las pérdidas, que son las que están, estipuladas por tu trade plan, o las utilidades, que están estipuladas, por tu trade plan, que indicadores nos sirven, para hallar estos movimientos, y en realidad, por ejemplo, estos tres, estos dos trade plans, que hemos visto hasta el momento, utilizan unos indicadores, muy, muy sencillos, fíjense aquí, en el anterior, les dije, soportes, resistencias, y las dependencias, esos son de los más sencillos que hay, y es aprender a trazar líneas, verificarlas, ver figuras, algunas figuras de velas, cierto, de pronto aquí puede haber, una que se llama engulfing, o sea, por ejemplo, esta vela, o un mirror, que indica un cambio de tendencia, puede ser una adicional, que esté mostrándote algo, y dice que acá, en el siguiente, también estamos hablando, de canales de resistencias, fíjate acá, canales de resistencia, líneas móviles, y el Bollinger Band, que les mostré ahorita, que teníamos, y ese Bollinger Band, de continuación, también puede ser, ayudado, por un tiempo, en el que hay una compresión, de la banda de Bollinger, o sea, como que hay cosas que se pueden mezclar, en lo que ustedes están analizando, y por último, el plan de contratendencia, entonces, lo mismo, los precios, hacen picos, increíbles, fíjese, fíjese, sube, sube, hace un pico nuevamente, sube, hace un pico, ¿cierto? y aquí va, organizándose, una línea, de compra, ¿cierto? que es similar al primer, fíjese, que ya tiene uno, trazado, unos soportes, importantes, ¿cierto? y aquí, rompe, este lugar, y aquí puede haber, el cambio, es decir, sube, esta es la contratendencia, sube, vamos en la contratendencia, aquí sube al pico, es la contratendencia, por ejemplo, acá hay un high, 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 puede ser hacia arriba, en principio, pero tiene retroceso, entonces, bueno, los pesos siguen moviéndose, en una dirección similar, como pueden ver, el precio se reversa, hacia la media, o hacia la línea de tendencia, ¿cierto? está en una línea, está en una media, porque es una línea muy recta, las medias, normalmente, tienen al menos, así sean, hacia arriba, tienen un, un acierto, desnivel, esta es una línea, muy derecha, una línea de tendencia, entonces, puede ser, que llegue a esa línea, línea de tendencia, o hacia la línea, o hacia la, hacia la, hacia la línea de tendencia, entonces, cada vez que llega ahí, reversa, llega ahí, reversa, y reversa, excepto, que acá, entonces, acá, tú tienes que hacer esto, ¿cierto? Entonces, el precio está saltando, rápidamente, ha venido, en la red, la reversión, es igualmente rápida, o sea, normalmente, pasa que se devuelve, de rápido, y aquí lo mismo, van desde Bollinger, por ejemplo, un doji, medias móviles, significa, KMA, y los doji, son esa vela, que es así, con un cuerpo, bastante pequeño, esos son doji, entonces, tenemos que aprender, un poco de, de velas, un poquito de, algunos indicadores, de algunos parámetros, eh, así que, no es tan complicado, no es tan complejo, pero lo complejo, para mi gusto, es la disciplina, de, empezar a mirarlo, empezar a analizarlo, tener la paciencia, y esperar, el momento apropiado, para entrar a operar, en su cuenta, real, ese digamos, que es, la clave, para que ustedes, no se afanen, que mucha gente, se afana, para operar, o sea, obviamente, quieren rápidamente, empezar a hacer dinero, pero, eh, si ustedes, son estudiosos, son juiciosos, buscan hacer un plan, no tan complejo, porque hay unos indicadores, les digo sinceramente, que son súper complejos, o sea, de hecho, yo no los conozco todos, no hay muchos, que no conozco, que son esos que, sinceramente, cuando no los entiendo, no los uso, eh, incluso, por ejemplo, hay un, tengo un amigo, que usa, bandas de, ondas de Elliot, de otros, ese es bien complejo, y a mí, a él le gusta, él lo entiende, lo ve, le ve cosas, y yo le digo, yo ahí veo otra cosa, porque una vez, con amigos, compara sus análisis, acuérdense, que esto no es un secreto, entonces, uno compara, y eso es algo que ustedes, también pueden hacer, con algún amigo, cuando tengan su trade plan, es clave, que ustedes se lo dejen, leer a alguien, a un compañero, así no sepa trading, pero ver que lo que usted está escribiendo, es claro, que por lo menos, esa persona entienda y sepa, que es lo que usted quiere decir allí, ¿cierto? Y, y por último, el tema de la administración eficaz del dinero, que es clave, que es la parte del, risk management, que era lo que les estaba diciendo ahora, que es importante, el manejo del dinero, es decir, cuánto tienen en su cuenta, cuánto piensan a invertir, cuánto piensan a arriesgar, porque de lo contrario, de lo contrario, te van a sacar, y vas a andar atemorizado, permanentemente, y esto es para que se hagan una idea, de cómo funciona, este, 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 esta idea, o cómo funcionan los traders en el mundo, normalmente, los profesionales, usan entre 1 y el 5% de su cartera, están en riesgo, es decir, si yo tengo 100 mil dólares, yo no hago un trade, que arriesgue más de 5 mil dólares en mi cuenta, ¿cierto? Así que, cuando tenemos una cuenta pequeña, y solo podemos arriesgar, 20, o 250, o por ejemplo, si la cuenta es de 5 mil dólares, y lo que va a arriesgar es 5%, pues son un trade de 250 dólares máximo, entonces, ese es el tipo de cuentas, que usted debe hacer, o puede tener un poco menos en la cuenta, pero su capital es más grande, simplemente que usted conlleva menos, y se va a apalancar un poquito más, pero tiene que tener en cuenta siempre, qué cantidad de trades va a poder hacer, porque si no, a lo contrario, rápidamente lo van a sacar, esta es una base de cálculo, que hemos diseñado, que también para los que participen, en la próxima semana, en el curso avanzado, se lo vamos a entregar, enviar, y este es un ejemplo, que ustedes, igual esta la pueden hacer, eso no, pues obviamente aquí está programada, pero es muy sencilla, básicamente, es, lo que yo les digo, las plataformas ofrecen, un apalancamiento amplio, incluso algunas ofrecen, hasta 400 veces, el capital, y ahorita les voy a mostrar, por qué, eso no, eso es irrelevante, que ofrezcan 400 veces, el apalancamiento, porque cuando ofrecen 400 veces, el apalancamiento, lo único que tú puedes hacer ahí, es perder plata, si te arriesgas, con las 400 veces, a menos de que tengas mucho dinero, y quieras arriesgar así, como que, es como un loco, en realidad, entonces, es cuál es la idea, digamos, parte de tu trading plan, también debe ser el risk reward, es decir, si no voy a entrar, a utilizar, si voy a ganarme 15 pips, perdón, voy a ganarme 30, y pierdo 15, quiere decir, que estoy en una proporción, de 1 a 2, por cada dólar, que arriesgo, me quiero ganar 2, esa es la proporción, digamos que esa sería, prácticamente un ideal, si usted opera así, fíjese, con una cuenta de mil dólares, en futuros, o en, fx, o en, alguna de estas, monedas, si usted se apalanca, 10, 11 veces, quiere decir, que, va a poner, va a comprar una cantidad, de 10 mil dólares, ¿cierto? si usted hace eso, y hace esta estrategia, de 15 pips, contra 30, en cada trade, si usted se gana 30 pips, en este, con el precio del petróleo, que está hoy, bueno, en este, cuando hice este ejercicio, estaba a 25, o sea, eso hace un par de semanas, ahorita ya está, como a, 13 dólares, entonces, usted, tendría, esta cantidad, de utilidad, ¿cierto? y en un mes, si usted hace 20 trades, digamos, uno por día, con una efectividad, del 55%, es decir, casi que, cara o sello, ¿cierto? que uno le sale, uno pierde, uno gana, ¿cierto? así, usted al final, operando, futuro, como el petróleo, se ganaría, 780 dólares, al final, en euro, 200 dólares, y en la libra, 200 dólares, si usted tiene la cuenta, 1000 dólares, estamos hablando, que ese es el 20% de rentabilidad, en un mes, o sea, eso es para que lo tengan en cuenta, porque a veces, claro, uno de pronto, dice, no, pero es que me dan 50 dólares, es muy poquito, es que depende, cuánta plata, tienes puesta, y cuánta plata, piensas, arriesgar, vamos a hablar, vamos a abrir la, la hoja, para que, podamos hacer una, simulación adicional, bueno, acá la tenemos, entonces, fíjese, tenemos, riesgo, 2 a 1, aquí la cambié ya, pongámosle aquí, el precio del petróleo, que está más o menos, en 13 dólares, en este momento, vamos a verificar, cómo está, voy a mirar aquí, un segundito, lo miro, en mi celular, pero mientras tanto, sigamos avanzando, el euro está, al 1.0860, y la libra está, 1.2440, está ahora, podemos verla, ya mismo, la podemos ver en la plataforma, también un segundo, y el petróleo, efectivamente, está, a 13.60, en este momento, aquí está, el petróleo, este es otro contrato, no es el spot, no es el más cercano, pero el contrato más cercano, si ustedes miran, los contratos de titulo, está a 13.60, la libra, está, 29, 29, y el euro, es 40, 40, entonces, podemos volverla, volvamos a nuestra página, entonces, acá está, la libra, 1.0840, perdón, el euro, 1.2459, 1.013.6, cierto, entonces, así están las cosas, si nos apalancamos 15 veces, y es el monto que nosotros haríamos, si tenemos una efectividad del 55%, si operamos solo 15 días al mes, y hacemos dos trades al día, y esos son los resultados que obtendríamos, cierto, obviamente, aquí, ¿qué pasa? como el petróleo está tan barato, con ese poquito de dinero, usted lo alcanzaría para comprar, prácticamente, un barril de petróleo, que si usted arriesga 25%, está arriesgando el 25% de su cuenta, entonces, de pronto no puede ser 25% para el caso del petróleo, porque no puede arriesgar el 25% de su cuenta, que son mil dólares, entonces, esta es la evaluación que usted, antes de, o que le va a incluir en su trading plan, para tener la seguridad de cómo debe operar, entonces, allí es donde, donde debe funcionar, o donde usted debe pensar, qué debe hacer, entonces, por ejemplo, aquí, si le ponemos 10 pips, entonces, 10 a 20, cierto, entonces, ahí estamos hablando de 200 dólares, de pronto, en monedas, podemos hacer un 20 a 40, ahí sería 60 dólares, entonces, ya dependiendo del dinero que usted incluya, si por ejemplo, usted dice, voy a hacer 20 veces, entonces, 20 mil dólares, cierto, entonces, ahí las cosas cambian, fíjate, si haces 20 veces, pero aquí hay una cosa clave en esto, y dice acá, esta página, aquí dice, cuántas veces puedes fallar, recuerden que, las probabilidades, si tiramos una moneda 100 veces, entonces, la pregunta es, y claro, si la tiramos, lo más probable, según las probabilidades, es que 50 veces caiga cara, de 50 veces caiga sello, correcto, lo mismo puede pasar con nuestros trades, pero hay un problema, es que si yo tiro la moneda, 50 veces, supongamos que estoy apostando con alguien, cara y sello, y solamente tengo, 20 mil pesos, y cada, o 20 mil dólares, o 20 dólares, dependiendo del país en el que te encuentres, supongamos 20 dólares, y por cada lanzamiento, son un dólar, y decimos que vamos a tirar la moneda, 100 veces, hasta que se nos saca el dinero, y cada uno tiene 20 dólares, o de pronto, un amigo tiene 40, entonces resulta que, empezamos a tirar la moneda, pero, qué pasa si las primeras van en contra tuya, las primeras 20, entonces a los 20 dólares, ya no tendrías nada, esa es la clave, que usted tiene que tener en cuenta, entonces, por ejemplo, fíjese el petróleo, solamente tendría 7 oportunidades, entonces, de pronto el petróleo, tienes que pensar, en menos veces, o algo así, si es que vas a operar petróleo, pero si operas monedas, y logras hacer 20, 40, 20 pips de stop loss, y 40 de profit, fíjate que al mes, podrías tener una actividad, de más o menos, 1.100 dólares, ya si tenemos un monto más grande, 5.000, invertimos un poco más, entonces aquí ya, estamos hablando, que aquí podríamos, si hacemos las mismas 10 veces, entonces serían 100.000 dólares, y así sucesivamente, solo 10, obviamente, si son, aquí 20 veces, perdón, entonces 20 veces, fíjate, 100% de rentabilidad, el petróleo es diferente, aquí tendrían que tener mucho cuidado, porque nos alcanzaría solamente, para 7 veces, entonces aquí tendríamos que decir, algo más pequeño, y aquí, aquí lo hacemos así, entonces de pronto, sería ese como el equivalente, por lo menos, tendríamos 20 oportunidades, pero no sé si lo que ustedes quieran, sea, si va a ser 15 trades en el mes, y los 15 trades, que salen malos, entonces, ¿qué pasa? Casi que te quedas sin la plata, entonces es como la idea, que ustedes tienen que ir haciendo, las cuentas, con su, cartera, es lo que tienen que analizar, ¿cómo lo van a hacer? ¿qué van a hacer? y ¿por qué lo van a hacer? Bueno, muchas gracias, por su asistencia, por su atención, espero que les haya gustado, este, pequeño estudio, para desarrollar un training plan, si necesitan algo, pues, con mucho gusto, les contestan con las preguntas, buenas noches, y gracias.